Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Quiero hablarte de algo que está aconteciendo hoy en muchos lugares en la cual Dios está apareciendo y haciendo manifestaciones poderosas. La Biblia dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia empezaba, era fundamental el ver el mover de Dios en varios lugares. De hecho, dice que muchos milagros y maravillas eran hechas por los discípulos en ese entonces los apóstoles. Queremos ver también que Felipe fue apedreado y fue maltratado, siendo maltirizado y muerto apedrada por manifestar la gloria de Dios. En estos días, Joel dijo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Hoy es el día de que tú te tienes que levantar. Hoy es el día, Corrigo, no era Felipe. ¿Cuál fue? Felipe no fue maltratado. Fue Esteban. Esteban. Le cayó piedra a Esteban, lo mataron apedrada. A pedrada limpia. El punto es que mientras mataban a Esteban, a Pablo le tiraron la ropa de Esteban en los pies. Hubo una transferencia de manto. O sea, cuando a ti te apedreen, tranquilo. Cuando te critiquen, tranquilo. Cuando te difamen, tranquilo. Porque muchos de esos difamadores tendrán que ver que tu manto le cae encima a ellos y después ellos mismos serán los que predicarán, los que levantarán la mano y dirán verdaderamente lo que predicaba ese hombre de Dios es cierto porque hoy lo estoy viviendo en mi vida. Lo sobrenatural de Dios está activo. Tienes que moverte, tienes que encenderte, tienes que orar, ayunar, buscar la gloria de Dios. Tienes que fundamentarte en la roca, en la palabra. Leer lo que Dios hizo en el pasado que es la piedra angular de nuestro presente cristiano. Usted tiene que moverse en lo de Dios y usted verá la gloria de Dios manifiesta sobre su vida. A Esteban lo apedreaban y Pablo, siendo Saulo, se quedaba tranquilo. Pero lo que él menos imaginaba es que en ese mismo momento se estaba haciendo una transferencia de manto y el mismo manto que cargó Esteban lo tuvo que cargar Pablo porque cuando se le apareció y le dijo tranquilo, déjenlo porque yo lo voy a enseñar a él lo que cuesta padecer por mi nombre. Así que prepárese amigo, prepárese usted hermano, usted que está empezando en el evangelio, tranquilo, métase con Dios, ore y ayune. El que no quiera hacerlo, tranquilo, hágalo usted, manifieste la gloria de Dios. Usted hay un llamado en ti encendido, hay un llamado que es a prisa, que es ahora, que es en el presente, no en 20 años cuando ya estés viejo que no pueda y Dios también te puede llamar en ese entonces. Pero ahora mismo la fuerza reposa sobre ti, es tiempo de levantarte, es tiempo de darle para el frente, es tiempo de decirle al mundo que hay un Cristo vivo y de poder que puede manifestar su gloria en su casa, en su familia, en su trabajo y en todos sus entornos. Te bendigo con toda bendición del cielo y recuerda, palabra viva para ti de parte de Dios. Bendiciones. Bendiciones.